Empezamos en Idreya, el planeta de la luz. El surfer ha llegado, pues algo extraño ocurre en este planeta así como en muchos planetas en estos momentos. La oscuridad se extiende a través de ellos. Un habitante se ve envuelto en la Dark Force. Su nombre es Aranthala, y él es el último en una larga dinastía de individuos que pueden usar el poder de la Dark Force para traer la noche a este planeta donde solo hay luz. Sin Aranthala, este planeta moriría. El surfer explica que su energía está yendo a la dimensión de la Dark Force. Él puede cerrar esta conexión en estos momentos usando su poder cósmico, pero debe comprender por qué está pasando. Norrin le pide a Aranthala que extienda su poder de la Dark Force hacia afuera, para que pueda usarlo como una brecha dimensional. Aranthala lo intenta, y Norrin ingresa a través de él hacia la oscura dimensión que es la Dark Force. Solo desde aquí él puede ponerle fin a todo esto. Desde aquí adentro, Norrin se da cuenta de la gravedad del asunto. No puede expulsar o hacer ingresar a Aranthala. De hacerlo, lo partiría por la mitad. Y para empeorarlo todo, no es el único. Las habilidades de navegación del surfer le permiten darse cuenta de que todo este nexo de individuos está conectado y alineado con el planeta Tierra. Norrin reconoce a una mujer en particular. Era muy valiente, y ella va por el nombre de Silueta. Ella ayudó a los cuatro fantásticos en contra de Terrax. Silueta responde que está tratando de luchar en contra del hechizo, y esto le confirma a Norrin que magia está detrás de todo esto. Silueta también le cuenta lo que está ocurriendo en el planeta en este instante, como las hordas de vampiros están atacándolo todo. Silversulfer explica que él puede manipular las fuerzas fundamentales del universo, pero lo supernatural siempre lo ha desafiado. Debido a esto, él no sintió el ataque en ese momento. La Dark Force envuelve a Norrin. Esta dimensión se alimenta de la oscuridad, ya sea en el sentido moral o físico. Pero Norrin no posee oscuridad. Él expande su poder cósmico para replegar al enemigo. Sin embargo, se da cuenta de que algo está ocurriendo. Está lastimando a las demás personas atadas aquí. Si él continuara, los mataría. Él no puede seguir haciéndolo. Silueta sabe que no puede hablar por los demás, pero está dispuesta a hacer el sacrificio. Norrin felicita a Silueta por su valentía, pero le pide que tenga fe en los héroes de la Tierra. Por ahora él debe irse. Otros mundos lo necesitan. El Silver Surfer parte. Una vez más ha congujado, porque por más poder que tenga, no ha podido hacer mucho. Norrin regresa al planeta de Aranzala. Lamentablemente, él ha muerto. Así que Norrin hace lo poco que puede hacer. Este planeta se encuentra en un sistema de estrellas binarias. Por eso no tiene noche. Pero cerca hay muchos asteroides. Usándolos, Norrin crea un parasol cósmico. Este proyectará sombra en la mitad del planeta. Por ahora, Hydra ya ha sido salvada. Y Aranzala hubiera estado agradecido. Pero hay mucho más por hacer. Otros planetas están en peligro. Usuarios de la Dark Force están sacando de balance el orden natural. Así que mientras los héroes de la Tierra buscan una solución permanente, Silver Surfer continuará siendo la luz en la oscuridad del espacio. Muy bien, muchachos. De esta manera terminamos con un capítulo más de Blood Hunters. Si han estado siguiendo esta publicación, como sabrán, es una antología. Normalmente viene con tres historias. Una de ellas es escrita por Erika Schultz, que no me llama la atención en absoluto, por eso no la he estado narrando. Y hemos estado narrando solo dos historias. Pero en este caso, la segunda historia es de Satana en el bar de la sangre y simplemente se pelea con unos vampiros. Y nada más, Satana no es un personaje que me llame mucho la atención. No me interesa realmente mucho. Tampoco es que sea muy usada. La última vez que la vi fue en Blade como personaje terciario. Así que no entiendo por qué usarla para un tagging de Blood Hunt. En fin. Pero la historia que tenemos aquí sobre Norrin fue escrita por Fabián Nicieza y el arte es de Patch Cirker. Me gustó bastante tanto el arte como la historia. Fue bastante profunda. Además nos demostró que lo que está ocurriendo en la Tierra está ocurriendo en diferentes planetas. Norrin podría haber acabado con la situación, pero al mismo tiempo hubiera matado a todos los usuarios de la Dark Force. Que, por otro lado, hubiera sido una buena manera para que Marvel saliera una vez de este concepto. ¿No sería la primera vez que Marvel utiliza un tie-in para matar o borrar conceptos enteros de la cronología? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Zack Dell. Era un personaje también conocido como Wraith. Durante los tie-ins de King in Black lo mataron. Porque Marvel no le vio más uso. Y nadie más quería escribir sobre él. No había más historias. Creo que apareció unas dos veces antes de eso y fin. Y ya. Así que le pusieron fin. Entonces pensé que tal vez Morrin iba a acabar con la conexión de la Dark Force con todo el universo. Pero no fue así. Así que bueno, todavía hay Dark Force. Sí, sí sé que si acaban con la Dark Force, técnicamente estarían matando a Cloak. Pero tampoco es que el personaje sea tan usado. Así que, bueno. Lamentablemente, él suele haber narrado la primera historia. Sé que este video sea extremadamente corto. Lo lamento por eso. Pero las otras dos historias, no quería perder mi tiempo narrándolas. En fin, en el caso de la historia de Silver Surfer, para mí ha sido una buena historia. Ha sido una B. Digamos ustedes qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.